Quisiera decir que como resultado de ese balance me quedan dos cosas que resaltar del año que ha transcurrido y que está finalizando. Por un lado mucho trabajo y por otro lado mucha tristeza, porque nosotros comenzamos el año con muchas expectativas. Estaba en proceso la renovación de las autoridades de toda la universidad, estaba planificado el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, extensión de manera participativa entre todos quienes integramos la comunidad, pero apareció la pandemia. Y empezaron a variar, empezaron a mutar los objetivos y las propuestas de trabajo en virtud de la no certeza que teníamos de la situación, cómo afectaría, cómo iría evolucionando esta situación de pandemia en el transcurso del año. Ahí yo quiero destacar el trabajo, el compromiso y la colaboración de toda la comunidad de la facultad, desde autoridades, docentes, no docentes, alumnos, egresados. Y cada uno ante esta circunstancias le puso el hombro a la defensa y al tratar de contribuir al desarrollo y consolidar el derecho a la educación como derecho humano fundamental y a sostener los principios de la universidad estatal, pública, laica, laica y gratuita. Así que fueron innumerables los esfuerzos y fue innumerable el compromiso de todos estos actores para desarrollar sus actividades y sus tareas en una constante incertidumbre. Y necesitábamos prepararnos porque realmente estábamos recién iniciando un proceso de capacitación, de preparación para la virtualidad. Creo que ahí fue el compromiso de todos los docentes para iniciar un proceso que se nos adelantó. Y bueno, creo que el resultado dentro de este contexto podemos calificarlo como positivo. El otro tema que yo planteaba como síntesis era la tristeza y era la tristeza por la pérdida de compañeros y compañeras en este trabajar en épocas de pandemia. Y nos afectó mucho. Perdimos autoridades superiores, perdimos docentes, integrantes de consejos superiores, perdimos personal no docente en esta instancia. Por eso lo que yo quiero, por un lado, agradecer todo el compromiso y la dedicación que todos le pusieron al trabajo en esta época de pandemia. Y segundo, recordar y homenajear a aquellos que dieron su vida en esta situación. Así que como síntesis es un agradecimiento y un reconocimiento a los que están y a los que no están. Y nos queda el compromiso de seguir luchando por una universidad estatal, pública, gratuita y laica al servicio de toda la sociedad.